... ... ... ... ... ... ... ... Nazco en Bilbao, en el año 1970. En febrero, soy pisdis. Mi juego preferido, pues solía jugar mucho a las barriguitas con una vecinita de mi edad. Y con la Nancy, bueno, ya me ha adelantado, pisdis. Del 25 de febrero. Pues sí, eso me dicen. Sensible, soñadora... Pues yo creo que tenía 6 años. Pues no me acuerdo. Siempre he intentado recordar, yo creo que Alberto, pero no estoy segura. Pues empecé en la escuela pública, en frente de mi casa, y con 8 años me cambié a una privada porque mi padre solía ir ahí los fines de semana. Había un centro recreativo y yo creo que fue por eso que decidí cambiar. La directora era monja. Luego bachiller hice en el Instituto Central Femenino, que por aquel entonces estaba dividido entre masculino y femenino, en Bilbao, en Miguel de Unamuno. Y después empecé la universidad en la Universidad de Lejoa, en Lejona. Pues yo lo tenía muy claro. Desde cuando tenía 7 años, yo quería ser actriz de cine. No de teatro, de cine y de Hollywood. ¿Un ramo de rosas? A mi madre. En principio yo creo que no. Lo que has dejado en vida, las obras que has hecho, yo soy atea. Pero respeto las creencias. Siempre y cuando no atenten contra la vida de nadie, claro. Pues de un tiempo a esta parte, bien. Ahí estoy experimentando. Me costó empezar, pero ahora me gusta mucho. Aunque no lo cocine yo. El rabo de toro me encanta. Pues sí, he fumado. No mucho, no mucho. Pero empecé con una amiga de eso, de fumadora social, pero con 19 años. Y nada, ya llevo unos años que igual fumo uno o dos. Sí, prácticamente lo he dejado. Pues en Cantabria, pues en Santoña, por ejemplo. Es un sitio bonito. O en Bo de Pielagos. Yo me he apellido Bo. En España, pues igual en Galicia, que es donde es mi familia. En Norense. Es muy tranquilo, muy bonito. Y en el mundo, pues igual me gustaría irme a Cuba, a La Habana. No, como he dicho antes, soy atea. De pequeña sí creía, pero bueno, pues luego... No. Pues mira, un día muy feliz fue cuando nacieron mis sobrinos. Son mellizos, niño y niña. Bueno, por ejemplo, a la hora de ir en coche con alguien necesito tener confianza. Porque yo tengo el carnet, pero no conduzco. Entonces, si esa persona me da confianza voy. Si no, me prefiero en autobús. Pues en aquella época leí Siddhartha. Sí. Y con 15 años, pues Siddhartha, o Bajo las ruedas, alguno de Germán Gés, que en esa época son muy interesantes de leer. Sí, bueno, de pequeña tenía mucho ritmo y mucha... No he aprendido. La sevillana me sigue un poco una amiga. Tengo mucho sentido del ritmo. Muñeira, claro. Estando en Galicia. Sevillana a mi manera. Puedo seguir el ritmo de los distintos géneros musicales. Sí. No, para nada. No. Los principios van por delante. Pues un crianza, un reserva de Rioja. Al Bali. Me gusta. Pues las dos cosas son bonitas, ¿no? Y si es a la vez, pues ya, ¿qué más vas a pedir? No soy de combinados. Si acaso hago una cerveza y vino en las comidas. No me gustan los cubalibres. Alguna vez igual sí, pero en general produce miedo tanto el excesivo raciocinio por el cual se puede justificar todo lo demás como la falta de razón y de sinsentido. Y también, bueno, la sociedad a la que nos estamos encaminando, ¿no? Mucha tecnología, pero la humanidad la estamos un poco abandonando. Y eso sí que da miedo. ¿Te consideras una persona romántica? Mucho. Igual menos que, guau, de pequeña era demasiado. Pero sí. Lo que se me viene en la cabeza. Recuerdo un viaje que hice, iba a ver a una amiga y tuve que hacer escala, no recuerdo si en Suiza o en... y llevaba una mochila de aquellas hace unos años ya, unos ocho o diez años, y me paró la... vamos, la policía me detuvo, me empezó a cachear, a revisar la mochila, y ahí me sentí tierra traga, me sentí fatal. Bueno, pues aquí me provoca mucha simpatía en Revilla. Me gusta, es muy claro, y podríamos encontrar muchos puntos en común. Es que donde me he movido más y lo que a mí me atrae, pues es el mundo de la cultura. Actores, actrices... Pues me viene a la cabeza pues Antonio Banderas, que me gusta. Miguel Bardem. Y a nivel internacional... Woody Allen, por ejemplo. Morgan Freeman... Veo películas por la noche, me gusta ver alguna película. Bueno, pues sí que a veces pongo a quien no hay quien viva, que es divertidísimo. Masterchef también me gusta. Yo de fútbol... Pues ahora estoy viendo, me gusta mucho el patineje artístico, porque yo hacía ballet de pequeña, y luego he hecho teatro, danza contemporánea, entonces esos deportes me gusta verlos. Bueno, el tenis, por ejemplo, sí me gusta verlo. que estuviera prohibido hacer guerras, por ejemplo. Que se prohibiera la fabricación de armamento. Hombre, pues ahora mismo la situación en Irak, o algún país árabe, donde la situación es muy conflictiva, pues ahora mismo no iría. Costa Rica, me gustaría conocerlo. Hombre, pues a nivel ecológico y de respeto a la naturaleza y de convivencia, creo que algunos países del norte, Suecia, Noruega, Dinamarca, francés, inglés, gallego, castellano, y bueno, euskera, ahí ando, en el B2. Pues... Sí, pero bueno, ya no me causa frustración. Pues el sueño infantil de querer ser, querer aparecer en películas. Bueno, hice un cortometraje con Guillermo Toledo, cuando no le conocí a nadie, pero en ese sentido, no... Sí que he cumplido, porque últimamente me dedico también al teatro amateur. Pues quizá... aspiro ahora mismo a llegar al Congreso de los Diputados, si no es ahora, en un futuro no muy lejano, representando a Récord de Estero Grupo Verde, para defender la redistribución de la riqueza. ¿Preferida? Tengo muchas que me encantan, Casablanca, es un... es un peliculón. Adivina quién viene esta noche, con ese personaje de Tracy, Katherine Hepburn... Titanic... me encanta también. Es que... hay varias. De Cantabria Rulo, y de España me gusta mucho Amaral. Y del mundo, aunque ya no está el cantante, mi grupo favorito es... Queen. El Azul. Mira... Con 12 años, me acuerdo, en las fiestas de un pueblo al lado de mi pueblo, conocí al... al humorista... José Luis Moreno. Me acuerdo, que me subieron a una furgoneta, con dos tías Ronas, y le conocí. Y luego, años después, que supe quién era, pues decía yo, mira, cómo conocí a este hombre. El 5. Pues... como te he dicho antes, accedí a la universidad, empecé de ontología de aquellas, y bueno, pues, hubo una cosa que me hizo decidir, en segundo, repitiendo segundo, que... que lo dejé todo, y me fui a aprender teatro profesional. Bueno, luego en mi vida, fue por otros derroteros, pero... ese cambio sí lo di. Y luego, pues, he trabajado en distintas cosas. Me fui un año a Inglaterra, estuve allí trabajando, y mejor... bueno, aprendiendo inglés. Luego, vine aquí, me saqué los títulos de inglés y francés, he hecho un ciclo superior de turismo, luego, pues, he dado clases de inglés en academia, extraescolares... Más adelante, me he sacado la carrera de magisterio en inglés, también. Y... eso, aprender, siempre aprender. Soy una persona inquieta, que siempre está como abriendo nuevos horizontes. Doy clases, por mi cuenta, de inglés. Pues, a nivel personal, eh... muy personal. Quizá, enamorarme de nuevo, que hace ya tiempo que... que no ocurre. Eh... Y... que más, pues igual, estabilizarme un poco más, a nivel laboral, y... a nivel político, pues, como he dicho, poder... hacer visible la alternativa que defendemos, de redistribuir la riqueza, porque riqueza hay en España, el problema es, quién se la queda. Entonces, eh... también somos una fuerza de izquierdas, que lo que... estamos defendiendo es... que dimita a Torra, porque... no nos parece, o sea, estamos... no tenemos en nuestras listas independentistas, que al final lo que crean es... división e enfrentamiento. Se presenta por las 52 circunscripciones, con 52 mujeres cabezas de lista, defendiendo un modelo de redistribución de la riqueza, porque riqueza hay en España, el problema es quién se la queda. Es un... eh... Pues, recorte es cero. Vemos es que con el dinero que se dio a los bancos para... para rescatarlos, que se reinvierta en... en reindustrializar el país, creando puestos de trabajo productivos y con derechos. Eh... por otro lado, también somos una fuerza de izquierdas, que consideramos progresista, defender la unidad del pueblo, de las nacionalidades y regiones de España. ¿Vale? Frente a... frente a... frente a los independentistas, que... pensamos que... que lo que hacen al final es defender a las élites del procés. Porque en Cataluña nunca se ha visto tantos recortes como con el gobierno de Torra, respecto a... a la mayoría... casi todas, si no todas las otras comunidades de España, y... y respecto de su gobierno, a otros de... anteriores. y... 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 y...